Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y desde el pasado 2 de septiembre se realiza la Semana por la Paz en el departamento de Arauca. Administración Departamental hace un llamado a los grupos al margen de la ley para que den gestos de paz. Desde el pasado 2 de septiembre en el departamento de Arauca se realiza la Semana por la Paz. Varias son las actividades que se vienen desarrollando en los siete municipios. Bueno, a ver, se inició esta campaña que es un programa de nivel nacional. A partir del 2 de septiembre y va hasta el 9 de septiembre. Arrancamos con un trabajo en todos los municipios, coordinado por el gestor de paz de la Secretaría de Gobierno, en cabeza obviamente del gobernador de Arauca, que ha sido declarado el gobernador de la paz, pues ha estado liderando estos procesos en el departamento y en representación de los gobernadores a nivel nacional. El secretario de gobierno departamental aseguró que la Semana de la Paz se realiza en cada uno de los municipios con diferentes actividades. Sí, claro, es un compromiso de parte del gobierno departamental para que promovamos las actividades en cada municipio, vuelvo y lo reitero, con la participación de los consejos municipales de paz. El funcionario le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que den gestos de paz en el departamento de Arauca. Hemos estado llamando a los actores armados en conflicto para que intentamos que hay que hacer un pare, hay que hacer un receso, hay que evitar involucrar a la población civil que se ha visto afectada con estos actos violentos que se han venido desarrollando. Y que no sea solamente durante esta Semana de la Paz, que sea permanente. La paz tiene que ser permanente. Llamamos al ELN para que realmente haya un compromiso en esa mesa de diálogo. Llamamos al gobierno nacional también para que asuma una acción que permita que a través de ese diálogo avancemos prontamente en lo que estamos queriendo los araucanos y todos los colombianos. La paz para nuestro país y obviamente la tranquilidad para toda nuestra población. La Semana por la Paz finalizará el próximo 9 de septiembre del presente año con un acto de conmemoración.